El general Miramón derrotó a Escobedo en el cerro del Cimatario. Después nuestras fuerzas ocuparon el cerro. Su majestad, qué buenas noticias. Pero nos han vuelto a desalojar, José Luis. Yo insisto en que debemos abrir el cerco y salir de Querétaro lo más rápido posible. ¿Y si regresa Márquez? No sé. No sé, José Luis. ¡Gracias! 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 Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Gracias! General, un valiente merece honores de soberano a la hora de la muerte Permítame que le ceda mi lugar General, lo que no es recompensado en esta tierra, lo será en el cielo Apunten bien al corazón Al corazón Señor, como usted comprenderá yo... No se disculpe, no se disculpe No tengo nada que perdonarle Usted solo cumple con su deber ¡Mexicanos! ¡En el Consejo de Guerra! ¡Quisieron salvar mi vida! Aquí, cuando voy a perderla Yo protesto contra el cargo de traidor Que han querido arrojarme Para cubrir este asesinato Muero inocente en este crimen Y perdono a los que me matan Esperando que Dios me perdone Y que mis compatriotas Aparten de mis hijos Cargo tan villano Y me harán justicia ¡Viva México! ¡Aquí! ¡Mexicanos! Muero por una causa justa Por la independencia y la libertad de México Ojalá que mi sangre Ponga fin a las desgracias de mi nueva patria ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Ofición de tiradores! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Viva México! ¡Fuego! ¿Estás seguro? Sí Los fusilaron ayer en la mañana muy temprano La población no debe enterarse Hasta que aseguremos salir bien Hay que negociar Cuestión de horas para que el emperador Maximiliano Regrese a la capital Miramón ha emprendido la persecución De Juárez y sus bandoleros Menos mal Aún hay esperanza para nosotros ¿Con qué sostenemos? Le están haciendo creer a la gente Que Maximiliano sigue vivo Maximiliano fue fusilado en Querétaro El pasado 19 de junio ¿Qué voto? Justo México vio tus legiones En sus afanes prolijos Y al saludar tus pendones Exclamó Con tales hijos No se pierden las naciones Tenemos que preparar la llegada de don Benito Juárez ¿Cómo? Sí La llegada del señor presidente Ah, sí, sí Claro Ya te diré lo que se me ha ocurrido No se pierda la llegada de don Benito Juárez No se pierda la llegada de don Benito Juárez